Dijimos que íbamos a gobernar con honestidad y cumplimos. Aquí Diego Rivera pintó magistralmente las tres grandes transformaciones que han habido en la historia de nuestro país. Y nosotros con mucho orgullo estamos llevando a cabo la cuarta transformación que consiste en acabar con la corrupción. En Palacio ya no hay ladrones, hechos, no palabras. Tercer informe. Gobierno de México. ¡Gracias!